Pa' Pedro, un tío que andaba por ahí Seguimos, seguimos Tengo de casa como todos los días Los cantos y telegos que me hagan sentar No puedo soportar la realidad Estoy atrapado en la ciudad de cristal Pa' tanto de ser sabre pensado que no tengo que dejar Es un engaño, ahora lo sé No puedo escapar Convejido en un esclavo, un puñeto neguino Estos ricos los debo contar Nada me va a parar ¿Cuánto tiempo podré aguantar más si la tele me está? Es un engaño, ahora lo sé Estoy atrapado, estoy atrapado en la ciudad de cristal No lo soporto, no puedo esperar Para un de la realidad En mi ciudad, yo soy el rey Yo mejor no puedo estar No lo soporto, no puedo esperar Y ya comenzó a brotar No recorriendo en la ciudad de cristal ¿Y por qué escapar? Sin duro como todos los días Busco esos talegos que me hagan flotar No puedo soportar la realidad Estoy enganchado, hay que pasar ¿Cuántos veces habré pensado que la tengo que dejar? Es un engaño, ahora lo sé Estoy atrapado, estoy atrapado en la ciudad de cristal Hoy, 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 hoy con esta vida acabaré pronto Pues ya no puedo cambiar Me acordaré de todos vosotros Cuando esté solo Cuando esté solo En el más allá Gracias, eh, puntales